Las botas de Marcelo también, el vestido. Bueno, hoy siempre me viste Magma, les mando un beso grande. Este vestido que parece una bota Versace. Me parece que está fuerte. En la época que Versace vivía, que hacía estos vestidos maravillosos. Todavía sigue existiendo la marca, pero esta época marcó. Y yo le... Mientras vos hablabas... Están muy atentos, eh. No, no, no. Me están haciendo señas o escenas. Quiero aclarar. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué olor a qué tipo de queso le gusta? El queso azul. Es agarrada del palo ahí. La haría más voluminosa todavía la moña. ¿Sí, te gusta? Redoblaría... Redoblaría la puesta. Vos no entendés. Yo la dejo arriba de la mesa, no sé qué tanto... Claro, no hay tanto. Con toda la diversión del verano acá. Con un invitado. Nos esperamos aquí en Verano Perfecto en la tele. Chao. Desde ahora en más entra... Todo el verano, Ulises. Ha muerto el locutor, ¿viste? A ver, la diferencia es que yo no soy falso como ella, es la única diferencia. Después podemos charlar, debatir bien de cerca y otras ya desde su vida actual, ¿no? Digamos, los romances nuevos y toda esa parte, mucho no la tengo. Tengo más la parte anterior. Todos los días vas a venir de invitado. Estamos el ayudador, ¿eh? Dale. Y el compromiso. Bueno, Alberto... No, pero yo lo que digo... Salen, se muestran, nadie les da bola, nadie les saca fotos, nadie nada, dicen, qué horrible. No hay nada de malo, Patriz. Unís Castro. Está en un programa de la mañana. A Abigail, yo le vaticinó un éxito. ¿Vos decís que Eunice te destrató? Ya, lo estás diciendo vos. Patry Wolf. Eurano, perfecto. Y arroba, verano, perfecto. ¿Presentes? No sé, no sé. ¿Estás bien? Porque acá los quedamos. No, mirá, mirá. Angelito, buenas tardes. ¿Cómo es? Angelito, buenas tardes. ¿Cómo es? Va a haber que exhumar cadáveres. Deben haber hecho un paquete porque trabajas en varios programas. No, no, mirá, no, ya ni... ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Alberto? Es un buen hombre. Muchas gracias. Un momento de Eunice Castro. A ver, ¿cómo no vas? Voy a tardar a ver.